El aumento del flujo de migrantes en la frontera Arizona con México ha provocado una ola de llamados de funcionarios electos al presidente Joe Biden para que envíe soldados y recursos para establecer la normalidad en la región, que mantiene cerrado uno de sus puertos fronterizos más importantes. Los senadores por Arizona, el demócrata Mark Kelly y la independiente Kristen Sinema, urgieron a la Casa Blanca a enviar a la Guardia Nacional al sector de Lookville, Arizona, que se mantiene cerrado el pasado 4 de diciembre cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza resignó a su personal para ayudar con el procesamiento de migrantes. Según datos de la CBP, los encuentros con migrantes en el sector de Tucson, que incluye Lookville, han aumentado un 140% en los dos primeros meses del año fiscal 2024, en comparación con el mismo periodo anterior. Y es que los contrabandistas han escogido un lugar remoto en Lookville para dejar a los migrantes que buscan entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. CBP ha dicho que el acceso a este lugar de los buses es complicado y que la mayor afluencia de migrantes no se ha detenido en lo que va de diciembre, sino que por el contrario ha aumentado. Al problema económico que deja el cierre también se ha unido la frustración de los agentes del CBP con el manejo dado en la frontera. La queja del agente es que los recursos no alcanzan para procesar a los solicitantes de asilo y este trabajo los ha llevado a descuidar su labor de seguridad.